Les comentamos que a partir del primer sábado del mes de enero del 2021 vamos a ofrecerles a todos ustedes cómo armar nuestra propia huerta en casa. De la mano de la bióloga Patricia Gil y de todo un equipo de docentes profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba aprenderemos juntos a cultivar nuestras propias hortalizas. A no desaprovechar este espacio. Presentamos a partir de este momento este micro para el mes de enero. Bueno, vamos a charlar sobre lo que es la huerta en verano. En realidad queremos acercarles a todos los conceptos relacionados con la huerta para que piensen que esta huerta es posible. Que todos podemos tener, no importa el espacio del que dispongamos, una huerta en nuestro hogar. Una huerta familiar, una huerta comunitaria. Y vamos a ir dando algunos tips o recomendaciones para esta huerta en el periodo estival. Nos vamos a ubicar en una huerta familiar en Colonia Carolla, propiedad de dos ingenieros agrónomos, Magari Carneluti, que es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Cátedra de Fitopatología, y su esposo, que es egresado de la Facultad, el ingeniero Luciano Isa. Ellos gentilmente nos prestan su espacio para que conozcamos cómo crecen las plantas en el verano en una huerta. Y vamos a ir viendo, con la ayuda de la profesora Laura Vargas, que también es de la misma cátedra, cómo podemos tutorar las plantas que vamos a poner, vamos a saber cómo regarlas y protegerlas en estas épocas de calor, y también cómo sembrar escalonadamente para hacer un uso más eficiente de esos recursos. Y por supuesto, qué comemos de las plantas que hemos cultivado. La idea no solamente es de que produzcamos lo que vamos a consumir, sino que también podamos aprender a producir nuestras propias semillas para aprovecharlas en una temporada posterior. La clave es conocer para, de manera eficiente, poder aprovechar esos alimentos que vamos a ir produciendo. Y nada más lindo que de la huerta a nuestro plato. La facultad tiene muchísimas capacitaciones en el tema de huertas para todos aquellos que las necesitan, a través de un programa de asistencia social alimentario que se denomina PASA. Que además de esas capacitaciones, lo principal es que presenta una huerta en nuestro campo de escuela, de la cual se obtienen productos que se donan al banco de alimentos que los distribuye entre quienes los necesitan.